Todo lo hago con amor, para que todas mis comidas queden buenísimas, cocino para mis niños, que es mi gran pasión. Para el año que viene yo deseo que todo esto cambie, que cada representante tenga en su hogar un trabajo digno, que puedan hacer sus mercados, que tengan como para comer bien en su casa, que esto cambie. Gracias por ver el video.